Cuídame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar mi espacio mejor Voy a escribir con nubes tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor ¡Bien fuerte! ¡Más fuerte! Run, 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 run away ¡Bien fuerte! Que siempre me pierdo Quiero escuchar más palabras de amor Voy a tomar tu mano en mi mano Quiero escuchar más palabras de amor Run, 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 run away Run, 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 run away Run, 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 run away Run, run, run away Run, 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 run away ¡Bien fuerte! Gracias. Saluda a Milamar.